Durante la jornada del viernes 22 de enero, el dólar superó la barrera de los 3.500. La divisa estadounidense cerró con un precio promedio de 3.525,21 centavos. Esto representó un aumento de 47,73 centavos frente a la TRM, que para la jornada se ubicó en 3.477,48 centavos. Analistas atribuyen el fortalecimiento del dólar a el aumento de contagios por coronavirus, lo cual ha puesto en riesgo los mercados más importantes del mundo. Durante la jornada, los mercados europeos abrieron a la baja y, aunque para el mediodía ya se estaban estabilizando, el cierre de la divisa no permitió ver estos movimientos. Si quiere ver cómo incluyó el crudo en el precio de la divisa el día de ayer, lea la nota completa en www.larepublica.com. Gracias. 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 Gracias.